Bandita, espero que estén disfrutando de un buen día donde quiera que estén, hoy toca hablar de Dref, pues a darle ¿no? Nikwai Dref Dizane, alias Dref, es un artista urbano nacido en Inglaterra de ascendencia ganesa, él es conocido por sus retratos a larga escala, Dref describe su trabajo como una mezcla de muchos elementos y afirma que su estilo se inspira en cómics británicos de la década de los 80s, la iluminación dramática de grandes maestros como Caravaggio y la energía del graffiti de Nueva York en los años 70s, en el 2017 Dref llevó a cabo un proyecto llamado You Are Enough, es una serie de retratos pintados por todo Londres que rinden homenaje a mujeres que él conoce, que están haciendo cosas increíbles para sus comunidades y la sociedad en general. Debido al gran éxito que You Are Enough tuvo y motivado por la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea, este famoso Brexit, Dref decidió hacer un homenaje a los inmigrantes que han contribuido positivamente a este país, siempre mostrando el lado humano y contando la historia de las personas y de las comunidades que conforman esta diversa población de inmigrantes en el Reino Unido. Él es Hassan Hayek. A Hassan le dicen el Andy Warhol de Marrakez, ya que es conocido por sus retratos fotográficos coloridos. Su trabajo ha sido descrito como una fusión de tradición y cultura popular. Él ha tenido exhibiciones en el Vianne Victoria and Albert Museum, en el British Museum y también en el Somerset House. Si tú nunca has escuchado sobre estos tres lugares, pues anótalo porque la próxima vez que vengas a Londres tienes que ir a visitarlos. Hassan se mudó a Londres en 1973 a los 12 años para unirse a su padre que ya vivía ahí. Fue un momento difícil porque no hablaba inglés y estaba inmerso en una nueva cultura. En esa época Londres no era tan cosmopolita como lo es hoy. Actualmente él reside en Londres la mitad del año, donde dirige su tienda llamada Larache en Shortish y pasa el resto de su tiempo en Marrakech. Su arte es sin duda un fruto de este choque de culturas. Hassan trabaja con sastres y artesanos locales para fabricar su trabajo con la idea de ayudar a abrirles algunas puertas tanto a ellos como a las generaciones que vienen detrás. Se complace en entender que el intercambio es el beneficio mutuo para todos. Aquí tengo a Michael Young. Me encuentro en el mercado de Brixton y Michael ha trabajado para esta comunidad por más de dos décadas. En 1986 llegó al Reino Unido para unirse a su pareja embarazada y trabajó incansablemente para garantizar la seguridad económica de su familia. Este era un mundo alejado de la pequeña isla de Granada en el sur del Caribe, pero al igual que muchos de los clientes y propietarios, Michael encontró en el mercado de Brixton un nuevo hogar. Michael es parte integral de este mercado y sin él simplemente no funcionaría. Durante la ceremonia de reapertura de Electric Avenue en octubre del 2016, el consejo le entregó las llaves del mercado de Brixton en honor a su arduo trabajo. Bueno, pues ahora me encuentro en Soho, ubicado al mero centro de la ciudad de Londres y con ustedes tengo a Fatima Nayama. Fatima Nayama es una activista de derechos humanos nacida en Pakistán, es la fundadora de Creatives Against Poverty, una asociación que busca acabar con la pobreza. Ahora ella vive en Londres y ha pasado los últimos 11 años de su vida apoyando a comunidades marginadas, zonas de conflicto, desastres naturales y pobreza extrema en continentes como Asia, África, Europa y América del Norte. Ya voy en camino hacia el último mural que les quiero mostrar, pero miren, de pura casualidad, aquí está el mural de Jimmy C, el de David Bowie. Si no han visto ese capítulo se los dejo en la descripción. Aquí tenemos a Michelle Obama. Este mural lo pintó Drev en colaboración con Penguin Random House, celebrando la publicación del último libro de Michelle Obama, su autografía llamada Become. Drev también mencionó que esta es la última edición a su serie You Are You Know. Él considera que es importante para todos nosotros tener personas visibles, relacionables y progresistas en las cuales nos vemos reflejados. Y Michelle Obama es un gran ejemplo para esto. Bueno, ahora que ya conocen a Drev, les cuento que para mí él es una gran inspiración, ya que yo soy un inmigrante más en esta ciudad. Pero no tengo más que agradecerle a todo lo que me ha dado este país, en específico Londres. Pero también creo que Londres es lo que es, en parte gracias a su multiculturalidad. Ahora sí, ya nos vamos. Y lo de siempre, banditas, si te gustó este video no olvides compartirlo. Suscríbete, por favor, si quieres saber más sobre artistas y murales. Y no olvides comentar. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.